Soy la doctora Ana Paola de Cocío, soy pediatra y endocrinóloga pediatra. Yo me formé en el Instituto Nacional de Pediatría y estoy trabajando desde abril del 2020 en el Hospital de Pediatría del Siglo XXI. Desde abril soy 08 en área COVID y en área respiratoria. Solo en una ocasión recibí el bono COVID, pero tengo compañeros que nunca lo han recibido y nunca se nos dio respuesta del motivo por el cual no se nos entregó el bono. Ahora resulta que no aparecemos en las listas de vacunación cuando hay personal administrativo que está recibiendo la vacuna, argumentando que están a cargo de equipos COVID, pero nunca se meten y nunca están expuestos. También ha habido servicios que han recibido la vacuna cuando son servicios que no están en primera línea. El día de hoy fui asignada nuevamente al área respiratoria cuando ya hay personal vacunado que pudiera considerarse para entrar a hacer estas labores. Y cuando solicité que se considerara a alguien que ya ha sido vacunado, se me amenazó que me iban a acusar de abandono de trabajo. He decidido renunciar por la inequidad, el gandallismo de las autoridades, la falta de vacunación para los que estamos en primera línea y las autoridades sí tienen la vacuna y son quienes nos mandan a estar expuestos. Me voy, pero quiero hacer esta situación pública para que se sepa la situación que estamos viviendo y que varios compañeros que están pasando por lo mismo puedan tener una respuesta y una solución. Gracias.